Sin saber que existías, te deseaba Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé Sin saber que existías, te deseaba Antes de conocerte te adiviné Llegaste en el momento en que te esperaba No hubo sorpresa alguna cuando te hallé El día en que cruzaste por mi camino Tuve el resentimiento de algo fatal Esos ojos me dijes son mi destino Y esos brazos morenos son mi dogal Esos ojos me dijen Son mi destino Y esos brazos morenos Son mi dogal Son mi dogal Son mi dogal Son mi dogal Esos ojos me dijes